Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él Y porque la historia continúa para hacerte bailar Y para hacerte gozar mi amor La fuerza, la fuerza, indomable, las leches comprenas En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, a él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo y te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Y vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, a él, no llores por él Y no llores por él, y no sufres mi amor Si el que te quiere de verdad soy yo Solo yo, chiquitita Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo y te amo Quiero hacerte muy, muy feliz A mí vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Piense en mí, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él Y todos, las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba, arriba, arriba Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llames por él Y no te olvides que aquí están los imparables del reto La fuerza, la fuerza, indomable de Alexis Contreras A él, no llames a él, no lo llames a él Gracias.